Este es parte del plan integral de mejoramiento de centros comerciales y espacios públicos. Y es un proyecto muy ambicioso que planteó el Intendente Andriotti ya hace año y medio. Y la verdad que estamos muy contentos porque venimos avanzando de una manera importante con la colaboración de todos los comerciantes, de los vecinos. Y este plan, hoy empezamos la tercera etapa, que sería del acceso norte y Avellaneda hasta la calle 30, una etapa también muy ambiciosa, donde vamos a parquizar, donde vamos a poner todo un movilero nuevo, bajada de esquinas también nueva. Agradecemos, por supuesto, a los vecinos porque todo esto lo podemos hacer gracias al pago de las tasas, pero fundamentalmente contentos porque San Fernando es un municipio pujante que va hacia adelante y que trata de mejorarle día a día la calidad de vida a sus vecinos. Ya hemos terminado la primera etapa, que iba hasta Arroyo Cordero. Después la segunda etapa de veredas sobre Avellaneda va de Arroyo Cordero a Acceso Norte. Y como te decía, hoy la tercera etapa desde Acceso Norte a la calle 30.